Molina bien cala, Juan Rodríguez le va a dar el balón en largo a Sarabia que va a llegar Mira el pase para Víctor, la mejor ocasión ha salvado a Adán Que bien ahí ese golpe con pierna derecha de Víctor, que bien también con la pierna izquierda de Adán salvando abajo el 1-0 Buena jugada el Getafe, buena respuesta del portero como si fuera de balonmano de hockey